Mucha gente pierde la oportunidad de ganar lo que se merece porque en el momento en que le dan una oferta no sabe negociar no interactúa, no habla, no dice no hace lo necesario para que ambas partes se entiendan ¿No es cierto? Muchas veces recibís una oferta de trabajo, ¿no? Y la mirás, la oferta de trabajo y ves y no está el dinero que vos querés, no está el dinero que vos necesitas Lo primero que haces es llevar la negociación mal Por eso, en este video te voy a dar las 5 claves de este artículo de Harvard 5 claves importantísimas para negociar cualquier oferta de trabajo, ¿no? Y déjame que te haga una historia de una persona, un ingeniero que estaba negociando con una empresa chilena Y uno de los grandes problemas que él tuvo fue que él pensó que como había tiempo él estaba negociando por negocia y eso te perjudica Y por ahí se sentía como que los otros estaban dándole o no le estaban dando las condiciones que ellos querían Y lo que pasaba es que del otro lado, del lado de Chile estaban muy ocupados Entonces, eso generó, ¿no es cierto? Que negociar por negociar, que eso molestó a Chile Y por otro lado, el no tener paciencia por parte de nuestro ejecutivo lo perjudicó y cuando empezamos a trabajar ahí pusimos las cosas en orden y empezamos a ordenar, empezamos a ver porque como a todos nos da ansiedad en la negociación del salario en la negociación de las perspectivas nos da ansiedad Entonces, charlemos 5 elementos importantísimos El primero es Mira, cuando hay varios en toda negociación salarial ¿no es cierto? de oferta de trabajo hay varios, hay múltiples elementos que vas a estar negociando No negocias únicamente uno, después el otro No, negocia todos los elementos simultáneamente Me escuchaste muy bien, lo dice bien claro Negocia todo simultáneamente Negocia, bueno, también las vacaciones Estás negociando la parte de estudios La capacitación Estás negociando el salario Estás negociando la flexibilidad de los horarios ¿Qué días vas? ¿Qué días vas? Negocia todos juntos Eso te va a ayudar a que ambos se entiendan Y que ambos estén cómodos ¿Por qué? Porque por ahí hay gente que se focaliza mucho en un tema Y después va al otro Y eso pone incómodo a ambas partes No te olvides Después, el punto que recién te digo Cuidado, no negocies por negociar Si yo te doy algo Y vos estás como que Bueno, sí, puede ser No vayas a negociar como para practicar la negociación Con ellos Cuidado Yo estoy de acuerdo que es importantísimo Practicar la negociación Pero no practiques la negociación con ellos todo el tiempo ¿Por qué? Porque se te van a enojar Si por ejemplo Yo te estoy dando tal cosa Y vos decís Bueno, pero a ver Que esto, que lo otro Pueden molestar Cuidado Negocia las cosas más importantes Las cosas claves Busca las prioridades Busca tus prioridades No puede ser que Si te dan 5 puntos ¿No es cierto? O 10 puntos Los 10 querés negociarlo Los 10 querés discutir Cuidado ¿No es cierto? Y con esto te voy a dar el tercer punto Que creo que vale la pena Que nos habla ¿No es cierto? Que tenemos que recordar Que el otro no está tratando de agarrarnos No está tratando de perjudicarnos No está tratando de hacernos algo mal Por eso Creo que te estoy diciendo con esto Tenemos que ser pacientes Que por ahí Creemos que el otro Uh, no Bueno, pero ahora me descartó Pasó esto El otro Tengo que Trabajen con inteligencia emocional Y vean otros videos Acá En el Instituto de Negociación De Inteligencia Emocional Aquí en YouTube Trabajen con inteligencia emocional Sean autoconscientes ¿No es cierto? Autoregúlense ¿No es cierto? Automotívense Este es un proceso Que no es simple Pero es muy bueno Paga muy bien Se hace una vez ¿No es cierto? Y si lo hacemos bien Vas a obtener Un montón de beneficios Entonces Acuérdate Recuerda El otro no está para agarrarte No está para perjudicarte Tenemos que ser pacientes Tenemos que trabajar Como le pasó A este ejecutivo Que al principio pensaba Que los chilenos No estaban demorando Para nada Todo el mundo es ocupado Todo el mundo tiene Un montón de actividades Y eso es lo que yo Tengo que comprender Y dice Bueno, pero si ellos están Buscando una persona Tienen que actuar rápido No, no es así Están buscando una persona Y no es para allá Es una persona Que va a entrar Entonces La empresa es bien organizada No necesitan ya, ya, ya Entonces Tenemos que tener cuidado con eso Otro tema Que lo explica muy bien En el artículo Es Siempre estate en la mesa Hay gente Que está negociando Y que cree Que puede irse de la mesa Que no Que no participa De la conversación Que no Envíe email Que no Esa interacción Siempre estate ahí Con esto ¿Qué te quiero dar? Con esto Te quiero dar Prepárate Estas son Acá abajo Podés buscar Estas 10 preguntas Que te van a ayudar A cómo prepararte Efectivamente En toda negociación ¿Por qué? Porque la preparación Es clave Y si yo estoy bien preparado Yo voy a permanecer Voy a estar presente En la mesa ¿No? Uno de los grandes Uno de los grandes problemas En toda negociación Es cuando Estoy enviando un email Estoy pidiendo esto Estoy pidiendo lo otro Y la otra persona No, no contesta O estamos en la mesa Y los demás Bueno, sí, bueno Lo hagamos por teléfono Terminemos negociando Por teléfono No, no Quédate Si no estás en la mesa Vas a hacer el menú No te olvides Y el quinto elemento es Mira la perspectiva Mira lo que estás negociando Pone todo en perspectiva ¿No? Este Y acá lo explica muy bien Porque tenemos que mantener Ese sentido de perspectiva Es muy importante Esta negociación Para ambos Para la empresa Que está trayendo Alguien nuevo ¿No? Y para vos Que estás yendo a trabajar Entonces Poner en perspectiva Todo lo que se está jugando Porque Por una empresa Yo me doy cuenta Muchas veces Cuando estamos contratando Yo se cree La gente cree Ah, bueno, bueno Yo entro a trabajar Me ves Me probas Y después ves No, no es así Tenemos que Hay todo un proceso El proceso es importante Todo proceso de negociación Es importante Te voy a mostrar Cuál es el proceso de negociación Que te va a ayudar Porque si vos tenés claro Ese proceso Mira Este es el proceso de negociación ¿No es cierto? La empática y historia persuasiva Es el proceso de negociación Más efectivo Que hay en este momento Donde Donde La primera parte Que es comprender Comprende la necesidad Y el problema ¿De quién? Del empleador De la persona Que te está tratando De dar ese trabajo ¿No es cierto? O No dar ese trabajo Pero De satisfacer Esa necesidad Que tienen de eso Planear ¿Qué va a ser la propuesta? Hay propuestas Por ambas partes Ellos te van a dar una propuesta Vos podés dar una contrapropuesta ¿Qué va a ser la propuesta? Y cada uno va a pedir En esto En esa propuesta En eso Tiene que ser algo Que a ellos les interese Que vos hayas descubierto El dolor El problema Que tienen ellos Entonces Ahí hablas del problema Y le explicas Como vos Si ellos te dan esto Lo vas a solucionar Y de ahí Siempre vamos a cerrar Los resultados El no arreglo Escribir la victoria De la contraparte Todos esos puntos Son puntos que Son Importantísimos De trabajarlos De entenderlos Porque eso te va a hacer Un mejor negociador Entender esa perspectiva Ver la perspectiva global De que estamos Trabajando De que voy a tener Otras personas Ahí es donde yo Más pongo hincapié De que Escuchemos Utilicemos empatía Utilicemos Todas esas Otras Utilicemos La persuasión Ayudemos al otro A que Se te cuente Yo soy agradable Que me interesa Trabajar con ustedes Que me interesa Trabajar con esto Que No estoy negociando Para negociar Si no estoy negociando Estos puntos Que valen Valen mucho Para mí Valen mucho Para mi familia Porque me los merezco Por tal y tal razón O por lo menos Considero que me merezco Algo de tal nivel Y eso va a ayudar A que ambas partes Hay que dejar Que el proceso Ande Que el proceso Interactúe Y no acelerar Y no acelerar Ese proceso Todo proceso Tiene El proceso De que ambas partes Nos conocemos Y comprendemos Que queremos Tiene el punto De que vamos a plantear Vamos a plantear Vos vas a plantear Tus opciones Yo voy a plantear Mis opciones Cómo las ves Cómo las entendés Cómo trabajar Qué es lo que vos Estás pidiendo Qué es lo que yo estoy pidiendo Vamos a comprender Vamos a trabajar En toda esa parte Y después vamos a ir Al cierre Vamos a ver Que los resultados Son Hay una sinergia Trabajando juntos Y si no hay arreglo ¿Qué me va a pasar? Voy a buscar otro Va a haber preguntas Va a haber preguntas Por ejemplo Yo te puedo preguntar ¿Tenés alguna otra oferta? Preparate Preparate Como me mostré Preparate Esas preguntas difíciles Preparate Para que la otra persona Se dé cuenta Que es una persona Que realmente Es buena Para trabajar Que es profesional Lo que hace Todo el mundo Busca Y trabaja Sobre eso Entonces Nunca te olvides De que esos puntos Son claves Yo te digo Vamos a ver ya La empática Historia persuasiva Te quiero invitar A que veas El video De la empática Historia persuasiva Porque te va a ayudar Mucho A que A que veas Y que comprendas Cómo En una negociación Como esto Como la Nación Más importante Que vas a tener Si empáticamente Conectas Con la otra persona Si conectas Bien la historia Bien la forma En que vos Quieres persuadir Vas a obtener Mejores resultados Déjame que te muestre Estas estrategias Las tácticas Para negociar Todo tipo de salario Ya sea que Estás nuevo En la empresa O que ya estás En la empresa Y querés Ser reconocido Querés que se te pague Lo que te mereces Entonces Veamos Un par Un Seis puntos De estos Pero déjame que Vaya haciendo hincapié En las cosas Que realmente Tenemos que prestar Atención Como por ejemplo Punto número uno Que es uno De los grandes errores Que la gente Comete Es No hacer una Investigación En el mercado No ver cuánto Paga el mercado Eso lo tenemos Que saber Cuánto paga Por una habilidad Como la tuya Con la experiencia Que tenés Con la calidad A alto nivel Que tenés Tenés que ser Pagado Y reconocido Entonces Analizá el mercado Analizá a otras personas Que tengan una Experiencia similar Que tengan algo similar A lo tuyo Y que Vos puedas decir Mira esto es comparable Analizá Analizás a otras personas Otra cosa Algo que mis clientes Hacen mucho Es mirar en internet Y en base a eso Me pasan la información Analizamos Las cosas Para ver En qué En qué rango Tenemos que estar Pidiendo Solicitando Para esta preparación Cuidado Uno de los errores Que veo siempre Es que En internet No tomamos en cuenta Qué región Entonces Puede haber una región Como Nueva York Que es mucho más cara Que otra región Como Pittsburgh Entonces Hay distintos Por la Por la ciudad Por la cantidad De gente Entonces Tenemos que analizar Eso Tenerlo en presente No vayas a A ir Con una fuente De información Que está errada Porque En distintas ciudades Tienen distintos costos Hoy en día Con esto Que la gente vive Y trabaja remoto Hay precios Y hay salarios Depende De la ciudad En que vivas Entonces Porque cada ciudad Cambia Y eso pasa En todas partes Del mundo Entonces Tenemos que tener cuidado La investigación De mercado Es fundamental Eso es lo primero Número uno Antes de empezar A hablar Y cosas Hacer esa investigación De mercado Estudia Analizala Ah Bárbaro Eso primero Te lo digo Porque pasa siempre Lo primero Es La investigación De mercado Segundo Es el tiempo Busca un tiempo Apropiado Para esta discusión Para Para empezar La charla Para empezar La discusión Con tu jefe O para empezar La discusión Con un posible Empleador Con una gente Que quieres trabajar Para ellos Busca el tiempo Apropiado Espera que ellos Lo mencionen Si es con una gente Que recién Te estás viendo Espera que ellos Lo mencionen Para que no se te vea Como que estás buscando Únicamente el dinero Y estás escuchando También Lo que ellos Te quieren dar Entonces Dale ese espacio A ellos A que ellos Te lo presenten Si estás trabajando Para esa empresa Yo te recomiendo El performance review A fin de año O a cada seis meses Cuando se hace Un revelamiento Cómo estás trabajando Tus metas Todo Esa es la gran oportunidad Para decir Che Quería hablar de esto Quería hablar de lo otro Estuve investigando Estuve viendo esto Estuve viendo lo otro Y mira Un secreto de esto Siempre te conviene De decir Mira Estuve investigando Sobre mi salario Porque Acuérdate Porque Porque tengo Los chicos Que van a ir a la universidad Porque Mi señora Necesita tal cosa Porque Mi señora Perdió tal cosa Este trabajo Perdió esto Lo otro Siempre Ese por qué Va a ayudar al otro A que esté más abierto A escuchar No le digas Porque No te aguanto Y quiero Claro Hay que buscar Algún motivo externo Que genere Esa 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 Discusión Y Busca siempre Varias fuentes No puedes manejar Una sola Busca varias fuentes Pero Eso es Buscar Analizar Ese tiempo Ese tiempo Adecuado No te muestres Como Que estás solo Interesado Por el dinero Si no Tienes varias fuentes Por las cuales Vos sabes Que es el momento Adecuado Para discutir Para charlar Estás trayendo Esa información Nueva Sobre La investigación Del mercado Que has hecho Y eso Te va a ayudar Muchísimo El tercer punto Que quiero hablar Es Hay gente Que se equivoca Y habla De ellos Únicamente Yo te recomiendo A vos Que hables De la empresa Y de tus valores Del valor Que vos traes A la mesa De lo que vos Estás proporcionándole A ellos Porque Si vos hablas Únicamente De tus valores Se van a cansar No les va a gustar Se van a sentir mal En mi libro Nunca temas negociar Acá yo te explico La importancia Que tiene De que tenemos Que madurar Y tenemos que Darnos cuenta Que si yo quiero Algo de vos Lo más importante Es tratar De mostrarte Que yo te entiendo A vos Y que vos Sos la persona Más importante En esta discusión De esa forma Vos te vas a sentir Cómodo Y vas a empezar A hablar Voy a utilizar Empatía Para que conectemos Y empeces a hablar Y empeces a comentarme Y si vos te sentís Escuchado Y entendido Vas a querer Entenderme a mi Por eso Busca Busca eso Arma evidencias ¿No? Del valor Que traes A la mesa Del valor Que le traes A la empresa Evidencias De cómo ayudas A generar más ganancias Evidencias De cómo ayudas A reducir costos Cómo has logrado Nuevos clientes Explicalo Claro Despacio Pero Practicalo Para decirlo Con confianza Para que la persona También entienda Que vos estás acá Por algo serio Que es algo Que te hace falta Y tu familia Necesita De esa forma Va a dar Que hablar Y te van a respetar más Porque No te pienses Que el hecho De que vos vayas Y pidas un aumento De sueldo Va a generar conflicto Con la gente No Para nada Muchas veces Genera al revés Dicen Mira vos No me habías dado cuenta Lo valioso que es Que es Pablo Mira vos Esto 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 lo está haciendo Mira esto Entonces Fíjate en eso Perfecto Número 4 El punto número 4 Que quiero decirte Esta estrategia Es Siempre tenemos que traer Una Traer alguna ventaja Si estás en tu trabajo Cuidado No comentes De que tenés Otra oferta De trabajo Para mostrar Otra ventaja Ahí tenés Pero Porque eso puede herir La relación Pero si es En un lugar Donde recién Vas a empezar A trabajar Y te dan Un número bajo Vos podés decir Mira yo estoy Considerando Otras opciones Y otras Otras ofertas Entonces Eso va a ayudar A que ellos se den cuenta Que tienen que Mejorar la oferta Cuando vos decís Mira tengo otras ofertas Es cuando ellos Se dan cuenta De que Estoy bajo Si yo lo quiero Porque hay Una sensación De escasez Cuando hay una sensación De escasez Va a trabajar A tu favor Especialmente En los mercados Como ahora Te insisto Nunca temas negociar Busca entender Busca Este libro Está en Amazon Pero Te lo recomiendo Para que puedas entender Y tenés más de mil videos Acá Donde vamos explicando Cada uno de estos temas Y te va a ayudar Esto no es tan sencillo Tenés que prepararte bien Y si te preparas bien Las ganancias Pueden ser enormes Puedes ir a pedir Mil, dos mil Diez mil Treinta mil dólares Depende Tu posición Conozco gente Que ha pedido Hasta quinientos mil dólares Hemos trabajado En negociaciones complicadas Pero Se lo merece Se lo merece Y están los resultados Entonces Busca eso Y busca que se te respete El quinto punto es Viste los números Viste Cómo decimos los números Cómo tiramos el primer número Hay gente que dice Que está con miedo Y lo que dicen Es un rango Dicen El número más alto El que quieren Pero después Pero después de eso Un número más bajo Que lo dicen Como para que no se enoje El otro Eso está mal Está mal Vamos Primero de todo Me prometes Y ponelo acá abajo Coméntame acá Que lo vas a practicar Poneme qué otras preguntas Tienes Yo te puedo ayudar Muchísimo en esto Lo hacemos Pero Todas las semanas Tenemos un caso de estos Así que Poneme tus comentarios Lo que yo quiero Es que Esa es la oportunidad Para que hables Del valor que tenés Y ese número Que vas a dar Que sea un número Más claro Más preciso Que sea un número No un rango Ese rango Porque ese rango Confunde Ese rango Lo único que van a hacer Es Si vos decís Mira Quiero un aumento Entre Entre diez mil Y quince mil dólares Lo que ellos escucharon Lo que el otro escuchó Es diez mil dólares No escuchó los quince mil Entonces Si vos realmente Vos pensás Que el monto ideal Es quince mil Decís Mira Yo creo que el monto ideal Para mí Es quince mil dólares O O O Catorce mil ochocientos noventa O catorce mil novecientos ¿Por qué? Y porque estuve estudiando Esto y esto Y se le digo Y se está Estos números Que eso Aquí en mi libro Yo te explico Cómo mostrar números Que Que tiene su ciencia Y te ayuda Te ayuda a que esté Esté bien visto En tu ventaja Quieres tener esa ventaja Entonces En esta ventaja Mostremos Mostremos un rango Mostremos el número ideal Y bueno Y también Tener presente ¿Cuál es ese número Por el cual vas a cerrar? ¿Cuál es ese número Que te dan ese número? El número más bajo Tenerlo presente Como para estar cómodo En la charla Hay gente Que no lo tiene presente Y lo que hace Es Déjamelo pensar Y después Charlamos Cuando la persona Sale de la mesa Sale de la negociación Enseguida Le estás dando tiempo A tu jefe Al empresario O a tu socio O quien sea Un día Dos días Para que vaya Y ofrezca Algunas de tus tareas A otra persona O sea Que no conviene Conviene más cerrar ahí Porque pueden darle Hasta tu trabajo A otra persona O promover a alguien Entonces Cuidado con eso Trata de que se cierre ahí Trata de estar Preparado Para ser Preparado Preparada No para mostrar eso Para mostrar la oferta El sexto punto Que tenemos que utilizar En toda negociación Es ser humildes Si vas con humildad Y bien educado Vas a conectar Mucho más Y mucho más claro Con la contraparte Con el héroe Con la persona Más importante Que justamente Es tu empleado Es la persona Que te va a pagar El salario Entonces La humildad Y estar educado Nos muestra Y nos ayuda muchísimo Porque se va a sentir Más cómodo El otro A discutir Eso con vos Si no se siente cómodo Estás en problema Porque vos querés Que el otro Sepa Y te vea En una forma Clara y asertiva Que vea Que estás confiado En los números Y en lo que estás trayendo Y que vea Que no sos agresivo Pero tampoco estás pasivo No, no estás agresivo Ni pasivo Estás asertivo Estás tratando De lograr algo Que vos sabes Que te lo mereces Porque el mercado Lo está pagando El mercado Lo está pagando Otra gente Y tu experiencia Que es muy buena Tu experiencia Tu trabajo Lo vale Entonces pedí Y el mejor momento Para pedir Es cuando no lo necesitas No te olvides de eso Empezá a hablar Estos temas Cuando no lo necesitas Entonces si te dicen Mirá No hablemos de esto Porque estamos con tal proyecto Queremos ganar este cliente Queremos ganar esto ¿Por qué no lo hablamos En tres meses? Vos le decís Sí, perfecto Lo más importante Es la empresa Estoy para eso Vos sabés que siempre Estoy con ustedes Así que esperemos Pero te agradecería Que lo toquemos De acá tres meses Muchas veces Pensamos Que yo no puedo cambiar Tener un mejor pago De mi salario Que yo no puedo cambiar Tener una mejor relación Con esta persona Yo no puedo cambiar Y en realidad La educación sí te voy a Yo te voy a mostrar Cómo vos podés lograr Mejores acuerdos En siete pasos Esta historia te va a ayudar mucho Teodoro Rosenberg Cuando él decide Presentarse para la tercera candidatura Nuestro tercer mandato Lo interesante de esta historia Es que cuando él se prepara Él iba a deber 80 millones de dólares Y pasó a que le paguen A él 250 dólares Él estaba haciendo la campaña Y en la campaña Utilizaron una foto En un folleto Con la foto de él Estaban listos Estaban todos listos Y ellos se dan cuenta De un pequeño inconveniente ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que El folleto Tenía el nombre ¿No es cierto? Tenía el nombre En la inscripción Del estudio este de Chicago Moffett Estudio de Chicago Y nadie se percató De pedir autorización En 1912 Tres millones de folletos Serían ¿No es cierto? Por copyright El fotógrafo Les puede pedir Tres millones de dólares Si vos actualizas Este dinero hoy Son 80 millones de dólares Entonces vos imagínate Acabas de imprimir ¿No es cierto? Imprimió Imprimiste Tres millones de folletos Pero nadie le pidió Permiso al fotógrafo Entonces el fotógrafo Puede venir Y hacer tu juicio Entonces Esa negociación Ahora Planteate Esa negociación Que él tiene ¿Qué harías tú? ¿Cómo negociarías eso? Que tienes que decirle Che, mira Utilizamos tu foto ¿No? Pero no te pedimos permiso Lo podemos usar ¿Cómo lo haríamos? Esto fue lo que El gerente De la campaña hizo ¿No? El gerente de la campaña Se da cuenta Que está en problema ¿No? Entonces dice Estamos planeando Distribuir muchos Panfletos Con la foto de Roserberg En la portada ¿No? Entonces le manda Un telegrama Acuérdate del telegrama En 1912 Dice Será una gran publicidad Para el estudio Cuya fotografía Usemos ¿O no? ¿Cuánto nos pagará Por usar la suya? Responde De inmediato En breve Recibió una respuesta Claro Le manda Y recibe una respuesta Y le dice Nunca antes Habíamos hecho esto Le dice Sinceramente El fotógrafo Dice Pero bueno Todas las circunstancias Te ofrezco 250 dólares ¿Cierto? A esa es Lo que Eso cierra El acuerdo Hay un acuerdo Se dan cuenta Cómo él Da vuelta el juego Cómo él Cambia el juego Para lograr Un mejor Acuerdo Logra un acuerdo Que le permitió A Theodore Rosenberg Salir y entregar El panfleto Y hacer toda su campaña Entonces Este tipo De enseñanzas Tenemos que ver Porque mi libro Nunca temas negociar Ha sido escrito Justamente Con todos Expertos Pero no Expertos en negociación No Gente Que realmente Negocia Gente que en la práctica Ha dado resultado ¿Cuáles son esos pasos Que ha utilizado esta persona Para lograr Este acuerdo? Mira Hay siete pasos Estos son los siete pasos La necesidad El problema La propuesta El pedir El resultado El arreglo Y escribir la victoria Ahora te voy a mostrar Cada uno Cada uno de sus pasos Vamos a ir Como en este ejemplo Que te di En esta historia Que fue verdad Como en esta historia Cada uno de estos puntos Se va a ir aplicando Primero necesidad Conocer Que necesita mi héroe El héroe es la contraparte Porque es la persona Más importante El manager de la campaña Se dio cuenta Que la persona más importante En la negociación Quien era Es justamente El fotógrafo Le debemos Tres millones de dólares Si nos arreglamos con él Entonces Realmente Tiene importancia Entonces Él Dándose cuenta Que el otro Que el fotógrafo Era el más importante Él descubre La necesidad de él Dice Ah Él es Entonces bueno ¿Y cuál puede ser La necesidad de él? Entonces vamos al punto dos ¿No es cierto? Donde él dice Bueno La necesidad De él Hacerse famoso ¿No? Y bueno ¿Y cuál sería el problema Para hacerse famoso? Porque todo Todo fotógrafo Quiere hacer conocer Su historia Quiere hacer conocer ¿No es cierto? Lo que hace Cómo lo realiza Entonces vos fíjate Cómo Él ¿No es cierto? Descubre la necesidad Y fíjate Cómo define el problema El manager de la campaña Planteó la estrategia ¿No es cierto? Creó la necesidad ¿No es cierto? Que el fotógrafo ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el problema? Él dice ¿Vas vos Vas a ser vos el elegido? Pues imagínate Cómo lo muestra Porque Ey Actúa ahora Si querés ser vos el elegido ¿No? O sea que Hay una Hay una sola foto Pero hay tres millones De copias O sea que Vamos a elegir una sola foto Entonces la necesidad de él ¿No es cierto? Él dice Bueno Él quiere hacerse famoso O Quiere hacer su estudio Más conocido Ahí le está descubriendo Y está Haciendo que la contraparte ¿No es cierto? Que el fotógrafo Se dé cuenta Y el fotógrafo Empieza a pensar más Sobre Ese problema Y tener esta propuesta Pero esta propuesta Que resuelve el problema ¿Y qué es lo que hace acá? ¿No es cierto? Le dice Será una gran oportunidad Lo dice acá Será una gran oportunidad ¿No? Lo pongamos así ¿Qué es la verdad? Es una gran oportunidad Para cualquier fotógrafo Fotógrafo Entonces Ahí Estás despertando Ahí le estás dando Esa propuesta De que Mira Contéstame Porque esta es mi propuesta ¿Y por qué haces una propuesta así? Porque lo que vos querés Es que esa propuesta Despierte el interés Y que vos puedas pedir Entonces yo te digo Mira La propuesta es Eh ¿Vos podés ser elegido? ¿O no? Podés ser elegido Vas a ser muy famoso Y entonces Y ahí viene el pedir Muchos gerentes Muchos ejecutivos No piden No practican El pedir Yo te recomiendo Es 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 uno de los mejores principios Los principios que más Te va a pagar a la larga Porque el que pide Recibe Entonces ¿Qué dice? Fíjate Qué simple Que lo hace ¿Cuánto nos pagarás Por usar la suya? Responde De inmediato Y más Y le pone una acción De urgencia Fíjense Qué brillante Y todos lo podemos hacer a esto Estamos pidiendo Y al pedir Nunca tengas miedo al no El pedir Va a descubrir esos no Que no te los han dado Pero vos querés conocer esos no Porque mientras vos conoces o no Conocés las objeciones Y hay que trabajar En esas objeciones Te das cuenta Lo brillante Y lo simple De lograr una negociación Que podés Al día de hoy Con el dinero actualizado Podés haberte endeudado En 80 millones de dólares Y te pagan a vos Está acá el secreto Cómo nosotros pensamos Y cómo nosotros Actuamos Interactuamos Con otra gente En la forma que Hollywood Nos da las películas En la forma En que el ser humano Transmite la historia Esa es la forma De transmitir historia En estos siete pasos Lo puedes leer Aquí en mi libro Nunca temas negociar Y no te olvides Todos los martes Tenemos el masterclass Donde estamos discutiendo Estas grandes perlas De la negociación ¿Para qué? Para que te ayude A poner práctica Porque la idea De poner práctica No es leer más libros ¿O no? Bueno Entonces vamos Al principio número cinco Los resultados En la vida Todo es relativo Y acá Hay que hacer Que el otro compare ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo el manager? El manager fue claro ¿No es cierto? ¿Qué le dice? Será una gran publicidad Para el estudio Cuya fotografía usemos Me está diciendo Que o yo O mi competencia Va a tener gran publicidad Ahí es donde viene La parte del miedo ¿No es cierto? Porque vos sabes Que algo ¿Y cómo usamos el miedo? Y es el principio Número seis El no arreglo Que es el manejo De los miedos Y vos fíjate Cómo hace Vos fíjate Lo simple La simple Responde De inmediato La cual es una forma De decir Que no va a esperar Que no te espero Responde de inmediato No me escribas No me hagas eso No, no Este Es un modo Muy subliminar Le está diciendo Hay otras Alternativas Estoy generando ese miedo A que Si no responde de inmediato ¿No es cierto? Lo puede perder Puede perder El gran negocio De tener Tres millones de fotos Con su estudio Dando vuelta Por todos los Estados Unidos Imagínate vos Esa oferta No muchas veces Tienes esa oferta Y bueno Por eso mismo Él dice Bueno No me había pasado esto Pero te doy 250 dólares Él ve ese Ve que Es muy importante Y vamos al punto Número siete El punto número siete El principio Número siete Que es el último Habla que No es cierto La maestría De la implementación Si yo hago Si yo te digo Lo bueno De la victoria tuya Si yo Si yo fomento Lo que estás logrando Te da más energía Te da más seguridad A cerrar el acuerdo Y si yo Cerra el acuerdo Y estás contento Y crees en esto Lo cierto Vas a tener Mejor resultados En la implementación Que la implementación Es lo más importante Entonces Fíjate Lo que dice Acá Nunca asumas Que tu contraparte Entiende exactamente Cómo va a mejorar Su vida Porque estás mejorando La vida de tu contraparte De esa forma Él que hace Dice Listo Mándolo 250 dólares Y lo logré Es lo que está buscando Pero yo le estoy mostrando Cierto a él Que esto es Fantástico Si vos le mostrás A tu contraparte Si vos empezás A celebrar Que vos lograste un gran arreglo Él va a dudar Y va a decir Oh no le pedí esto No le pedí No le pedí el otro Pero si vos Celebrás de él Lo que él está logrando Lo que él está haciendo Esto Mirá Vas a ser el protagonista Vas a ganar esto Vas a tener 3 millones de fotos Vas a tener esto Imagínate Cierto Le va a dar más confianza Y dice Bueno listo ¿Dónde firmo? Y firma Esto es simple Estos siete pasos Son siete principios Que todo negociador utiliza Son los principios Que más se utilizan En toda negociación Tres claves Que te dan poder En toda negociación Estaba hablando Una persona Me dice Vos sabés que Este individuo Está ganando más que yo Y está Mucho menos cualificado Que yo Entonces Pensá en eso Hay alguien Que esté ganando más Que vos Hay un ¿No es cierto? Pero que no tiene Las calificaciones No tiene el sacrificio El esfuerzo Que vos le pones ¿Y por qué es eso? ¿Por qué Esa desproporción? Por lo general Será Por la falta De negociación Por la falta tuya De saber Bueno ¿Cuál es la forma? ¿Cómo yo tengo que negociar? ¿Cómo tengo que hacer Que la gente Me pague lo que yo me merezco? Ahí está Lo que vamos a charlar hoy Hay tres elementos claves Que te van a dar poder Que te van a ayudar A manejar una negociación En una mejor forma Si no solucionas esto Es como que Vas a la negociación A depender De qué es lo que ellos quieren Cómo ellos lo presentan Cómo ellos te lo dicen Esta historia Que te contaba Esta persona Una persona Sumamente capacitada Y se preocupa muchísimo De quedar bien De estar bien Pero Tenemos que preocuparnos De eso También tenemos que preocuparnos De que la contraparte La otra persona Entienda nuestro valor Entienda que nosotros Tenemos necesidades Que tenemos familia Que tenemos esto Que tenemos lo otro Y eso No es el otro Que tiene que adivinarlo ¿No? En esta historia No Yo tengo que decírselo Yo tengo que hacérselo Y mira Parece difícil Pero vas a ver Qué fácil que es No te olvides Todos los martes Tenemos acá El masterclass Todos los martes Acá en el instituto de negociación Tenemos un masterclass Te invito ya A que lo veas Pero vamos a ver esto Vamos a ver estos tres puntos Que son claves Para darte poder En toda negociación El primer punto Es la preparación La preparación es clave Y todos tenemos que prepararnos Te puedes preparar Bajando esta hoja Esta hoja está acá abajo ¿No es cierto? Que son las diez preguntas Más importantes Que todo negociador debe hacer Entonces tenés que ver ¿Qué es lo que quiero lograr Con esta charla? Con este aumento de sueldo ¿Qué es lo que quiero lograr Con esta negociación? Entonces estudialo Entendelo vos mismo ¿Cómo es? ¿Por qué? Hay una cosa Hay una gran diferencia Yo quiero que me prestes atención A este detalle Una diferencia entre información Y influencia Entonces yo quiero que vos de acá Vos descubras ¿Cuál es la información Que vos tenés? ¿Y cuál es la información Que vos vas a utilizar Para influir a la contraparte? ¿No? Depende de qué es lo que es Si yo estoy tratando De negociar Un salario más alto Yo puedo utilizar Yo puedo utilizar la información De mis ventas De lo que yo estoy logrando De mis resultados Para influenciar Para ver ¿No es cierto? Entonces yo tengo que analizar Eso es lo que más me sirve Ese es el punto número uno La preparación ¿No es cierto? ¿Cómo vas a vender tus ideas? Esto es todo preparación Ponelo Practicalo con tu señora Practicalo con un amigo tuyo Practica Mirate vos Cómo vas a hacer Y siempre Pero siempre Tenemos que diferenciar Los intereses De las posiciones En la preparación Yo tengo que darme cuenta ¿Qué es lo que a mí Realmente me interesa? Y cuál puede ser Una posición En la cual yo estoy estancado Y en eso es El método de Harvard Nos enseña muy bien Pasémonos a los intereses No en las posiciones Hay más videos acá En el Instituto de Negociación En YouTube Así que si querés Abondar más Busca eso Intereses versus posiciones Que te va a ayudar Pero muchos Muchos de ustedes Ya lo saben Porque están acá En el canal nuestro El primer punto Para tener más poder Es una muy buena preparación El segundo punto Que está dentro De esto En el punto 6 O en el punto 6 Es la parte del BATNA Best Alternative To a Negotiated Agreement Creo que es este BATNA BATNA Es B-A-T-N-A BATNA Es la alternativa ¿Cuál es esa alternativa? Es la alternativa que vos tenés La alternativa es algo Que tenemos que distinguir Es distinto La alternativa que yo tengo Para negociar con vos Entonces Si yo no logro el acuerdo Me voy en mi alternativa Esa alternativa Te da poder Está explicado en mi libro Nunca temas negociar Lo explico perfectamente Cómo puedo obtener poder Dentro de eso El libro está en Amazon Te lo recomiendo Porque te va a ayudar muchísimo A seguir estos conceptos Y a mejorar Te va a salir 20 dólares el libro Y vas a ganar 100, 200, 300, 500 dólares más Por mes O sea que Es una buena inversión Pensá en el BATNA Pensá en tu BATNA Pensá en las opciones Que tenés Verso las alternativas Pensá Mejora esas alternativas Y mejorarla Y fijate el valor Que cada una de estas BATNA Tiene Eso te va a ayudar A darte cuenta Cuál es el poder Que vos realmente tenés No solo los hechos Pero si no La percepción De la gente La percepción De que ellos Vean De que si vos Te vas de la empresa De que ellos vean De que si vos no le provees De que ellos vean De que si vos no sos Cliente De ellos Y te moves a otra Depende de la negociación Fíjate esa percepción No solo los hechos Si no esa percepción Eso te da un buen BATNA Y trabajá en ese BATNA El BATNA Se puede medir con dinero Se puede medir con tiempo Se puede medir con la parte De la presencia Pero Pero tenemos que ser Flexibles pero firmes Tenemos que ser flexibles Para Escuchar Analizar Las distintas opciones Que todos tenemos Y que todos traemos A la mesa Pero hay que ser firme En entender Que Ellos quieren ver Hasta este punto Yo ya me voy Para otro lugar Y Una de las preguntas Que le vas a ver acá En el libro Nunca temas negociar Es Yo le digo al otro Cómo hago Yo te aconsejo No hables de tu BATNA No hables de las alternativas No hables de tus alternativas A no ser que Consideres esencial Y ya estemos en el punto En que Ya me voy Entonces cuando ya estoy En ese punto De que Si no logramos El acuerdo Me voy Entonces Ahí si yo puedo Nombrártelo Mencionártelo Así Así me prestas Más atención Porque obviamente Que me vas a prestar Atención A ese momento Y el tercer punto Cada minuto Que me prepare Voy a estar negociando 30 segundos O sea que Cada dos minutos Un minuto Por lo menos Y pensar en el tiempo Que vas a invertir En esta negociación En base a eso Calcula cuánto vas a invertir En la preparación Que te ayude Y la agenda La agenda es clave ¿Quiénes van a estar En la reunión? ¿No? Te lo has preguntado ¿Quiénes van a estar En la reunión? ¿Por qué traes gente Que a vos te interesa Y que a vos no le va a interesar? ¿Cómo puedes Traer elementos? ¿Cómo puedes poner En la agenda Algo que Que no sea solo Información Pero también Que influya A tu favor? Acordate Lo dijimos al principio La información Influye Entonces tenemos Que utilizar Información Que nos influya A nuestro favor Que nos ayude A nosotros A generar Mejores eventos Entonces No hay que correr Pero hay que ir rápido ¿No? No No hay que correr Pero tenemos que ir rápido Tenemos que ir concediendo Y tenemos que ver La agenda Y cuando concedo Esto es uno De los grandes Errores Cuando yo pongo Puntos en la agenda Yo sé A qué puntos Voy a conceder Y cómo voy a trabajar Cada uno de estos puntos Entonces Muchas veces El hecho de que Yo pueda manejar La agenda Y yo pueda ver Los puntos Que hay dentro De nuestra discusión Me ayuda Que si yo No voy a conceder Acá Pero voy a conceder Dentro de Dos puntos más En este Y me ayuda A mantener La intriga A poder hacer Buenas preguntas Para eso Buenas preguntas Mientras hagas Mejores preguntas Más inteligentes La contraparte Te va a ver Que eso es muy bueno Da un poder Da autoridad Que la autoridad Da poder Pero lo que te da Buenas preguntas Es esa autoridad Entonces Acá hay más de 110 Preguntas claves Para hacerle A tu contraparte Entonces Acuérdate Conceder No concedas rápido Investiga Y por eso tenemos Cuando uno prepara La agenda O uno Lo ayuda muchísimo A manejar Esos tiempos A manejar Esos tiempos Que me van a ayudar A mí A ser un mejor Negociador Siempre La agenda Te pido No la dejes Mucha gente No se da cuenta La agenda La puedes hacer Un texto Un whatsapp Decís Che me gustaría Hablar estos temas Ta 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 Me gustaría Hablar esto del otro Y también No quisiera Que ningún abogado Venga No quisiera Que ningún contador Venga No quisiera Que esto Que seamos Nosotros dos Entonces Después de ahí Lo discutimos Después lo traemos Pero como para tener Cosas así No es cierto Que no Mira No quisiera Ninguna prueba De producto Me gustaría ver Si las condiciones Si esto Suena Trabaja Podemos hacer Esto por otro Hay unas condiciones Técnicas Que me gustaría Traer a mi técnico O unas condiciones Técnicas Que me gustaría Que vos traigas A tu técnico Para que nos digan Si, si o no No En esto En esto ¿Qué te parece? Entonces Armarla estratégicamente Es la mejor forma Y acuérdate Nunca temas negociar En este libro Yo te enseño Los siete pasos Tenés que seguir Un proceso Seguí un proceso De negociación Mucha gente No sabe Y se olvida De que la negociación Es un proceso Los mejores negociadores Son los que siguen El proceso No el resultado Seguir el resultado Te da ansiedad Seguir el proceso Te quita la ansiedad Y te focaliza En distintas partes Como ser Entender la necesidad La empática De que tú eres Por eso Si puedes ver El gráfico acá Te muestra La primera etapa Entender Entender la necesidad Del problema La segunda parte ¿Qué es lo que es? La planeación Entender la propuesta ¿Qué propuesta hago? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo pido? Es un clave Practicar pedir Pedir con autoridad Con firmeza Da poder Y el tercer punto ¿No es cierto? Que es cerrar Siempre tenemos Que estar cerrando Por eso te traigo Las mejores estrategias Una de las estrategias De cierre Es con la Universidad de Harvard Will & Uri Cómo hablar De la victoria De la contraparte Por eso Te recomiendo el libro Y todos los martes Estamos acá En el En el masterclass Te invito A que vengas Y vamos ya mismo A ver otro video Quiero mostrarte El video este Sobre la empática Historia persuasiva Vamos ya mismo A verlo